Si eres de las personas que busca tutoriales específicos para hacer el tipo de juego que quieren, probablemente quieras ver este video, ya que aquí te mostraré un mejor enfoque para que puedas llevar a cabo cualquier mecánica que se te ocurra para tus videojuegos. Pongamos un ejemplo, quieres crear un juego de plataformas, pero en vez de irte directamente a buscar cómo hacer un juego de plataformas en YouTube, por ejemplo, primero pensemos en qué mecánica nos gustaría tener dentro de nuestro juego. Como ejemplo, podríamos buscar crear un enemigo tipo Bowser que lance bolas de fuego hacia el jugador. Una vez planteada una de las mecánicas que nos gustaría tener dentro de nuestro juego, ahora lo siguiente sería definir los pasos que nos llevarían a implementar esa mecánica. En nuestro ejemplo tendríamos como paso 1 crear un objeto que representa a Bowser. Como paso 2 tendríamos que hacer que ese objeto pueda crear otros objetos, que serían las bolas de fuego. El paso 3 sería hacer que estos objetos creados salgan empujados hacia adelante. Y para terminar le colocamos sprites representativos a nuestros objetos. Y listo, así tendríamos terminado nuestro enemigo que lanza bolas de fuego. Espero que esta manera de ver las cosas de una manera más abstracta te permite implementar cualquier mecánica en tu videojuego sin tener que depender tanto de los tutoriales. Yo cuando descubrí esta forma de abordar la creación de un nuevo videojuego me sirvió bastante y espero que a ti también te sea de mucha ayuda. Gracias por ver y adiós.